Música Vamos, venga, venga, pasa, pasa, pasa Venga, venga, venga No sabes jugar sin grito Eh, vale Pro, no está la cosa esa que estabas muriendo Toma Venga Pro Hay alguien aquí que quiere robarme el café y las galletas Porque le flipa mi café con leche Bueno, es un glotón, sí, Maguito también Hola, va, 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 ya voy Que no me dejan desayunar Hola a todos, bienvenidos a nuevo capítulo de Vlogmas Último fin de noviembre, antes del Christmas Hack Estoy preparando ya vídeos Hoy, de hecho, es fin de The Christmas Hack a tope Anoche estuve editando hasta las 500 Preparando cosas Y hoy voy a grabaros Estoy un poco también de zafarrancho de limpieza Porque tengo el hermanito Entonces, bueno, se nos han atrasado Unas cuantas cosas esta última semana Hemos estado los dos en plan Recipados con fiebre y tal Y... Y nada, Joey, que no es para ti esto, cariño Que no puedes comer tu choconusa Voy a hacer un par de galletitas Con choconusa Que es como la Nutella del Lidl Que me encanta Y la hacemos así Con galletas María Y las tocamos en el café con leche Con mi súper taza De... Hello, hello, aquí bebe Una súper madrina Que me regaló mi cuñi Porque soy... Gracias Va, fuera de aquí Joey, fuera Madre mía Tenías que venir a eructar aquí Mientras me voy a comer el desayuno Eres un marrano, eh No, nada, mejor como un café por la mañana Calientito Pues... Hace unas semanas ya A Joey se le descontroló muchísimo la alishmania Tuvimos que llevarlo de urgencias Bueno... Y has dado unas semanas un poco más... Pochi De que de hecho ahora no puede hacer ejercicio Porque tiene los glóbulos rojos súper bajitos Y hasta nuevo aviso lo tenemos En plan... Que no hacemos paseos largos No podemos ir a la montaña Ni a la playa Ni correr Ni nada Pobre está un poco desquiciado Porque... Si conocéis un poco la raza Los Malinois son perros de trabajo Y necesitan... Necesitan quemar Y... Entonces lo que hago es... Todos los paseos cuando los saco Yo hago obediencia con él Si se cansa un poco mentalmente Y en casa pues Maggie lo sufre Porque habéis visto de la chincha Y le ladra En plan... Quiero jugar... Y está más nerviosito Pero bueno... Vamos haciendo también cositas aquí en casa Y luego si le pasa y se pone a dormir todo el día, eh Pero... Tiene estos momentos de... Que ahora ya lo noto Porque es como que ahora ya se está recuperando mucho más Está mucho mejor Está cogiendo peso otra vez El pelito lo tiene bien Y... Me está mirando Porque sabe que estoy hablando de él Es un gordo pesado Y eso ya lo estoy notando Que va recuperando sus energías Y su vitalidad Y claro... No la puede... Explotar, ¿sabes? Pero bueno... Poco, 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 poco Ahora... Estamos haciendo el tratamiento de esto Antishmania Que son inyecciones Que yo soy incapaz de ponerles Y se las tiene que poner al ver Pero yo estoy trabajando en mi fobia Con las inyecciones Porque yo puedo coger la aguja No me pasa nada Poco coger la jeringuilla No me pasa nada Pero cuando lo veo junto Y si está... Y si está lleno es peor No puedo, no puedo Es que me da... Me da mucho asco Mucho asco Pero bueno... Estoy haciendo ejercicio de... Afrontar miedos Pues... A ver... Hoy de hecho es día 26 de noviembre Queda muy poquito por el Christmas Hack Y hoy aparte de hacer un poco de zafarracho y tal Quiero grabar varios vídeos Porque así tendré unos cuantos preparados Y luego puedo hacer vlogmas más tranquilamente Porque la primera semana de diciembre va a ser una locura Porque tengo prácticas del PER Es fiesta Porque tenemos el puente Pero el lunes trabajo Tengo esto El viernes vamos al salón del manga Y luego... El fin de... ¿Es el mismo fin? Ahí ahora no lo sé Igual sí, eh Tengo prácticas de vela Tengo que estudiar para el examen Porque el examen lo tengo el siguiente fin de semana Bueno... De hecho esta tarde una de las cosas que quiero hacer es un estudi-blog Para vosotros Bueno, para el Christmas Hack De esto de... Poneros un poco al día de qué ha pasado con el máster Con el P... Así todo el día Se ha vuelto un charlatán Voy a comer una galletilla más Me voy a beber el cafecito Son las 10 y media hora Ya hemos puesto y tendido lavadoras Hemos sacado perris Han desayunado los perris Estoy desayunando yo He hecho un poco de limpieza Que luego he pensado No, que quería grabarlo Cosas que pasan Y... Me quiero lavar el pelo Porque se me ha deslizado Que me lo cortó Patricia el otro día Eh... Me lo veo muy corto Porque lo tenía como... No sé... Por mitad de la espalda Ya... Pero era un corte necesario ¿Por qué venís aquí? No os he llamado No os he llamado Una oreja Maggie, ven a decir hola Que claro... ¿Sabéis lo que pasa? Que Joey Llega A todos lados ¿Ves? O sea... Ahora tiene la cabeza encima de la mesa Deja la Nutella Maggie, claro, ahí va Entonces ahora es como que Joey está Siempre a mano Y él siempre pide mimis Y está así Y entonces pues lo soas Y claro, Maggie no llega Y entonces Maggie y la tenemos que mimar un poco más ¿Mmm? Porque tu hermano... Es tu hermano pequeño Pero es más grande Te roba un poco el protagonismo De verdad Que vaya de mierda Maggie, ¿tú también te vas a ver mi café? ¿No, eh? Maggie está oliendo las galletas ahora A ver qué hago con vosotros Y es un celoso de cuidado Estoy sobando a Maggie Una mano para cada uno Una mano para cada uno Una mano para cada uno Shhh... Papi está dormindo No, Cris Papi está dormindo ¿Sabes lo que quiere? Subir Mmmmm Es un pesante Y a ver eso ¿Qué bolsa, Joey? ¿Qué bolsa? Mmmmm ¿Vas puya? Este es el típico... El típico vídeo este De cuando alguien intenta hacerse una foto con dos gatos Y los gatos se pelean Pues igual, pero verse en perros Maggie le gruñe porque la chafa Porque es un bruto Tapichuli Tapichuli ¿Qué? Aquí, como buenos hermanos No, 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 no Aproveches para ir a por mi desayuno Hemos perdido a Maggie Shhh... Shhh... Senza crida Senza crida Basta, va Ay, que se pesa ¿Qué se piensa? Que es un perro faldero Y no Maggie Maggie, ¿dónde estás? Jajaja Jajaja ¿Y yo? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? No la muerdas Te va a quedar sin bigote Muerde, Maggie Jajaja Jajaja Shhh... Ahí está Jajaja 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 ¿Has visto? Ey Santa crida Ha reclamado su posición Jajaja Jajaja Pues así estamos Todos los días Pero luego juegan, ¿eh? Y luego duelen unos puntitos Y este es un cagao Y le tiene miedo Ahí lo pone en su sitio Uy, mis perrichos Uy, mis perrichos que espesos Que vino Tita Pachil otro día Me hace una gracia porque la llamaba bichisua y cosas así a Maggie ¿Qué más te llamó? Achimichurri Te llamaba cosas de comida, ¿eh? ¿Qué le hueles la pata a Joey? Mira aquí Vina Vina A ver A ver Sin chafaros Mmm Pero Mmm Lleva unos días un poco un poco tristona porque he hecho mucho menos a Bela y a Bruni Sobre todo el otro día que estaba grabando como ponía el árbol y la que siempre venía a hacerme compañera a Bela Mmm Y este vino ahí a chincharme y luego la May también vino de ciruela Mmm ¿Quieres un caballo loco? Un fideo con patas Venga La mamá me la acaba de asnuda ¡Mmm! 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 Bueno, va que fem No, rusa ganó ¿Quiere jugar ahora? ¡Mmm! 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 Ves la cola de topín en plan ¡Mmm! 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 No me muerdas muerde a tu hermana No, a tu hermana no tienes narices de de morder me hace el ¡Mmm! 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 ¿Y qué pasó el otro día? Que salí salía ¡Pera! ¡Va! ¡Va! ¡Mmm! bueno es la segunda o la tercera vez que ya que cae granizo y los salí a pasear el viernes al mediodía me había quedado cinco minutos después de comer mirando un capítulo de kim y no todo que escribiendo el anime que está en netflix y dije a los voy a bajar y los bajé de hecho nos encontramos al ver que volvía de trabajar y dijimos va pues vamos a dar la vuelta juntos madre mía se puso negro en un momento empezó a tronar y empezó a caer granizo pero que los dos minutos de volver del parque hasta casa llegamos chorreando o sea que tenía granizo en el pelo de unos ostiones unos pedroscones así gordos y que a los perros corriendo porque les estaba cayendo y llegamos todos empapados aquí dejamos tendido fuera todo las correas las chaquetas mis pantalones los podía estrujar y los perritos y también todos a la ducha nos duchamos todos luego pusimos el calefactor en la habitación las toallas para los perris y nos metimos en la cama a ver frente por la tarde en plan mientras caía la granizada del ciclo o sea teníamos toda la terraza que se nos estaba llenando de granizo la segunda o tercera vez la otra vez no fueron tan grandes las bolas pero está la última de unido venga va me voy a callar y vamos a hacer de hoy un blog más productivo hola a todos bienvenidos de nuevo a un blog más hoy es día 30 de noviembre así que hoy es oficialmente el día previo a la locura navideña de criss son ahora las cinco y media de la tarde hoy he vuelto antes de trabajar porque tenía un seminario al final bastante poco una cosa del máster así que lo he hecho bastante rápido acabo de terminar y una de las primeras cosas que me tocaba hacer del calendario del viento que ahora os lo enseñaré era empezar el reto del crismashack ya directamente hoy con un directo en twitch cosa que no hago desde hace meses así que ahora que he acabado de de hacerlo del máster lo que estoy haciendo es arrancando la imac que es el ordenador con el que hago los streamings y voy a intentar ponerlo todo un poco al día y a recordar cómo funcionaba esto porque vamos a hacer voy a hacer un directo muy del chill lo que pasa es que igual en lo que sí que hago es jugar a anima crossing así que voy a ir a por la switch y mira esto es como está mi escritorio ahora mismo está todo un poco desastre pero este es el imac donde vamos a hacer los directos que tengo que ahora que poner otra vez las webcams y ver cómo lo organizo aquí tenemos el ordenador que ya he puesto crismashack aquí lo puse el otro día tenemos el vídeo de favoritos publicado si no recuerdo mal ya está en estreno para mañana a primera hora de la mañana o sea es que lo vais a tener a las seis de la mañana para que podáis desayunar con el primer vídeo del crismashack y esta noche tengo que acabar de editar y de preparar más porque creo que tengo los cuatro primeros ya listos en youtube en plan subidos ya todo preparado pero tengo algunos por editar a medias pero bueno voy primero a hacer esto del directo para tenerlo todo preparado me voy a ir a buscar agua voy a poner el jersey porque hace bastante frío ahora cuando he llegado tenía calor porque ya bastante en plan ajetar el trabajo saca los perros y hecho he hecho la clase están aquí conmigo en la cunita grande y en la pequeñita porque bueno esto tengo que quitar estas cajas de aquí porque vais a ver esto si no en el directo entonces tengo que ordenar un poco esto de aquí también pero hice este hueco pues para grabar aquí y bueno obviamente que es moviendo muebles ya en preparación del crismashack vamos a ir a buscar la switch y yo vista de un mimoso voy con los pantalones del pijama a ver tenemos la switch aquí detrás y voy a coger mi mando que está escondido aquí de hecho creo que está puesto el juego del final fantasy porque al ver ha jugado creo que pasa con mi mando final fantasy pues mira tenemos este cacharrito del cajón de de la play y tal tengo este cacharrito que es una caja como las de mario que se abre y es pues para poner los juegos y tenemos aquí todos tenemos varios el mío es el del animal christine bueno hay varios que son de albert el juego a más cosas yo peco de jugar solo al animal crossing que esto cerrarlo con agua es un poco complicado a ver let's go let's go a dejar aquí tengo que conectar esto a ver si me acuerdo como funciona es un escritorio porque luego antes y está muy ahí y está muy bajito qué pasa que ha cogido que está muriendo un chulo ese yo vi el destroyer de juguetes tíos ya una racha ahora por navidad quiero quiero comprarles un par de juguetes así más buenos y resistentes porque ya os digo que este lo destroza todo en fin vamos a hacer un mini time lapse mientras preparo esto estoy un poco en shock no proceso que mañana ya es día 1 de diciembre bueno hola ya he preparado lo del directo estoy aquí con patricia y a la patricia y estamos maquinando el christmas lunch de este año que no vamos a ver si lo podemos hacer este domingo vamos a ver si lo podemos hacer Obviamente, haciendo Vlogmas Y nada, y al final es que Patri, dentro del calendario De alpiento, que este año también lo tenemos, me puso El 32 directo en Twitch Así empezamos Así empezamos el Christmas Hackear Ahora por adelantado A ver, vamos a decir hola Bueno, obviamente Patricia que está por aquí Hola Laura, Ana, Meli ¿Qué tal? Yoli Eh, chicas de Patreon ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué p***? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Uy qué frío hace! Estoy en shock Porque mañana oficialmente empieza el chucho No f*** And I'm not ready Voy a ponerle La cena a estos chuchitos Y yo voy a tener que hacer comida para mañana Este fin de no me he preparado Tappers Y hoy literal que he comido Un tarrito de arroz Como la tata de atún Bueno, pues hemos hecho el primer directo No sé Creo que aquí En este piso ya habíamos hecho algún directo ¿Verdad? Diría que sí Igual a principios de año Al poco de estar aquí No sé, no me acuerdo ya Ha sido muy cortito Porque, como os he hecho un poco de charleta Me he puesto un poco a jugar al animal Y yo no voy a cenar Tengo hambre Ahora voy a ver si Creo que Albert estaba jugando En el ordenador Voy a ver A ver si quiere Si quiere cenar ya Porque yo creo que voy a cenar Me voy a preparar la ropa para mañana Voy a dejar por aquí ¿Te caes? No te caes Es que os he dejado encima del edredón Que está encima del cojín O sea Mañana quiero poner Estos pantalones Que hace mucho que no me los pongo Y son pantalones Liras Claritos Si me apetece Así que vamos a poner Estos mañanos Son un poco rogaditos Pero bueno Esto Y Uy Me ha ido la percha Si Definitivamente me gusta más el oscuro Como parte del Christmas hack Tanto en Patreon como aquí Creo que os acabaré poniendo cosas Estoy haciendo como limpieza Y una de las limpiezas que hice fue de ropa Y tengo que bajar Estas dos son para donar Y esta es en principio para Vinted O si alguna amiga que viene por aquí quiere algo Pero Tengo que ponerme Y hacer los vídeos para Vinted Hay los vídeos Las fotos para los anuncios de Vinted Ya hace nada Hola Aru ¿O llevas tu camiseta del señor censura? Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!